¿Cómo estudian la reacción del semivulvaleno? Hay una reestructuración electrónica en donde se rompe este enlace para dar este enlace. Es decir, es la misma molécula, es como si yo la girara, ¿no? Pero en realidad lo que hay, claro, yo la puedo mirar o bien con un giro o bien a través de una redistribución electrónica, que es la que muestran las típicas flechas de Lewis que están acostumbrados a ser los orgánicos. Pero, ¿qué hay de cierto en esas flechas que hacen los orgánicos? ¿Tienen razón en realidad? Es decir, ¿los electrones se mueven un par de electrones como los orgánicos dicen? Claro, eso es muy interesante de ver porque, claro, los orgánicos están acostumbrados siempre a mover pares de electrones. Y eso en realidad, para cualquier cuántico, es un sacrilegio, eso no es así, ¿no? Es decir, no todo funciona con un modelo de Lewis, pero a los orgánicos han podido vivir de ello durante años y seguirán viviendo de eso. Entonces, claro, este anguevante postula la siguiente pregunta. En el proceso de la reacción química, ¿la reacción es síncrona o asíncrona? Es decir, ¿el movimiento de los electrones ocurre todo al mismo tiempo? ¿Se forma un enlace al mismo tiempo que se rompe o no? Y, claro, lo estudian de forma experimental, ¿no? Aquí lo estudian de forma experimental, con dependencia del tiempo, haciendo cálculos mecánico-cuánticos y también con radiación de pulsos selectivos, incluyendo efecto túnel, etcétera, etcétera. Y lo que ellos encuentran es que, efectivamente, la reacción no es sincrónica. Es decir, la distribución, el flujo de electrones, no es de forma sincrónica. Sino que hay primero una etapa de redistribución electrónica, luego otra y luego otra. Y pueden cuantificar cuántos electrones se están transfiriendo de un lugar a otro en cada sección de la reacción. Es decir, dan una descripción completa de cómo, a través de un reordenamiento electrónico, pueden predecir cuántos electrones están migrando de un lugar a otro y le están diciendo a los orgánicos, es decir, señores, los libros que están acostumbrados a escribir no deben escribirse de esta manera. Es decir, tiene que haber un entendimiento mejor de lo que son las reacciones químicas. Bueno, este tipo de artículos a nosotros nos viene como anillo al dedo para poder estudiarlos con la ELF. Primero que nada, porque nuestra aproximación, nuestra metodología no depende del tiempo, es un estudio estático. Por lo tanto, ya partimos con una limitación. Pero, aún así, podemos dar una descripción exactamente cualitativa, exactamente igual a lo que describen los experimentales. Entonces, nosotros hemos estudiado esta reacción, que la publicamos el año pasado, y la publicamos en esta revista, y dimos una descripción de la redistribución del semivúlbale. Entonces, ¿qué encontramos nosotros? Bueno, nosotros, como te digo, calculamos reactivos, productos, estado de transición, y luego trazamos el camino de reacción. En cada uno de los puntos, lo que hicimos fue obtener la función de localización electrónica, y comparar todos los puntos, para ver dónde hay cambios en los puntos críticos de la topología de la función de localización. Entonces, ¿qué encontramos primero? Que si queremos pasar de esta molécula a esta molécula, lo primero que se rompe es el enlace carbono-carbono 8-2. Eso es lo primero. Y, en este dominio topológico, lo único que sucede es que la población, la cantidad de electrones que hay en ese sector, va disminuyendo, hasta el momento en que se rompe el enlace. Que es en este punto, que es donde ocurre la catástrofe, ya mirado desde el punto de vista topológico. Luego, después, me quedan aquí dos cuencas monosinápticas, que vendrían siendo como resquicios de lo que fue el enlace químico. Es decir, hay una concentración electrónica en esa zona. Que, conforme voy avanzando en la reacción, se van redistribuyendo en toda la molécula. Y, lo que es más interesante, normalmente la visión que tenemos como químico es que los enlaces se rompan y se forman en el estado de transición. En la mayoría de las reacciones que hemos estudiado, los enlaces no se forman ni se rompen en el estado de transición. Sino que es un punto intermedio de una distribución nuclear, pero realmente lo que ocurre es que la formación y ruptura de enlaces se forma después del estado de transición. En un 80 o un 90% de los casos. Es decir, nuevamente, el aporte de nuestros trabajos es que, es decir, muy bien, nos forman y nos dicen que en el estado de transición se forman y se rompen los enlaces. Pero cuando nosotros los estudiamos, no es lo que encontramos. Es decir, tenemos una herramienta muy potente que nos describe prácticamente con lupa los procesos de ruptura y formación de enlaces. Y podemos hablar también con propiedad por el tipo de cálculo y por el tipo de aproximación que utilizamos. Ahora bien, luego de después que pasamos por el estado de transición, el estado de transición es más que un punto más en el camino de reacción. No es un punto en donde yo pueda encontrar novedades desde el punto de vista electrónico. No, es un punto de máxima energía, pero es un punto de máxima energía desde el punto de vista nuclear. Porque es solo la posición de los núcleos las que nos determinan que esa es la posición de máxima energía. Y luego, posteriormente, empiezan a haber de nuevo una concentración de carga, porque empiezan a haber cuencas monosinápticas en estos carbonos, hasta que finalmente, de este punto en adelante, se forma el enlace. Es decir, que si nosotros seguimos la población de los enlaces, es decir, por ejemplo, la población del enlace carbono 2.8, que es esta que está aquí. Podemos ver, esto tiene directa correlación con el perfil de energía. Es decir, estas líneas que están aquí corresponden a las mismas líneas y este es el mismo camino de reacción, la coordenada de reacción es la misma. Podemos ver que la primera etapa, si os fijáis, la disminución de estas poblaciones es muy pequeña. Sin embargo, la del enlace carbono-hidrógeno es la que es más pronunciada. ¿De acuerdo? Si os fijáis aquí, en la cuenca de Valencia, carbono 1.5, que es esta que está aquí, prácticamente permanece inalterada. Es decir, también podemos decir que cuando hay una redistribución electrónica de la molécula, en esta zona de la molécula prácticamente no hay una redistribución. Es decir, los electrones se mueven en torno al perímetro de la molécula, más no se mueven en el centro de la molécula, porque la población permanece casi constante. Es decir, la primera etapa de la reacción es la ruptura del enlace carbono-8-carbono-2. La segunda etapa es una etapa de redistribución. Aquí las flechas lo dicen. Son las mismas flechas de Lewis que están los orgánicos acostumbrados a hacer, pero que nosotros las obtenemos de forma espontánea. Es decir, hay una redistribución de todas estas poblaciones, que aquí se ven de forma bastante más pronunciada, y luego posteriormente lo que yo veo de forma más pronunciada, el aumento de la población del enlace carbono-4-6, que es este que está aquí, 4-6. Sin embargo, aquí esto es más tenue, esto es más suave. Entonces, siguiendo las poblaciones que nos da la ELF, podemos dar la misma descripción de las flechas de Lewis como lo hacen los orgánicos. Pero, ojo, tenemos una directa correlación con la sincronicidad de la distribución electrónica de la molécula. Es decir, estamos totalmente de acuerdo con los cálculos experimentales que hicieron en el año 2011. Es decir, con una descripción bastante más sencilla que estos cálculos, por lo que es un anguevante, no es cualquier cosa, o sea, es algo muy importante, tenemos una descripción exactamente igual. Es decir, tenemos una herramienta muy poderosa para poder predecir cómo se forman y se rompen los enlaces a lo largo de la coordenada de reacción. Bueno, cuando realizamos este tipo de trabajos, hay una serie de preguntas que podemos responder, entre ellas, identificar cuáles son los pasos de la reacción. ¿Cómo es la distribución electrónica? ¿Dónde se forman y se rompen los enlaces químicos? ¿En qué parte ocurren esa formación y ruptura de enlaces? Y otra propiedad es cómo participan los intermedios también dentro de la reacción y viendo cómo evolucionan los enlaces químicos a lo largo del camino de reacción, podemos también predecir cambios en el mecanismo de reacción. Es decir, si vemos que una población de un enlace no cambia mucho, sabemos que por ahí no hay manera de atacar la molécula. Es decir, que esa zona de la molécula es bastante poco sensible a cualquier cambio químico. Entonces, podemos también dar una predicción de eso. Podemos hablar de la sincronicidad del proceso electrónico. También podemos hablar de la regio o estéreo, control de un proceso químico también. Y también podemos dar una cierta respuesta a las barreras de activación. Porque si las poblaciones disminuyen muy rápido, quiere decir que ese enlace es muy fácil de romper. Entonces, tiene una consecuencia directa con lo que es la barrera de activación. ¿Qué cosas aún estamos pendientes de resolver? La velocidad de reacción. ¿Cómo influye eso? Esa es una respuesta que todavía no encontramos. ¿Cómo afecta al medio? Si bien es cierto, las reacciones que nosotros estudiamos son en fase gas, en un modelo muy pequeñito. No tenemos idea cómo puede afectar el medio a la distribución y formación de enlaces o ruptura de enlaces. Y, bueno, este es un ejemplo que estamos haciendo ahora. Es lo más reciente que tenemos, que todavía está en trabajo, que es la transferencia de oxígeno. Utilizamos un catalizador de molibdeno, que se denomina MIMON. Es un complejo de MIMON. Y hacemos una transferencia de oxígeno. La transferencia de oxígeno ocurre por uno de los oxígenos de los grupos peroxon. Y lo transferimos al dimetilsulfuro en una primera reacción y al dimetilsulfóxido en una segunda reacción. Entonces, nuevamente, es el mismo protocolo. Calcula reactivos, estado de transición y los productos y obtenemos el camino de reacción y calculamos la topología de cada uno de los puntos del camino de reacción. Tanto en una reacción como en otra. Claro, tenemos el mismo reactivo, pero tenemos dos sustratos diferentes. Luego, la reactividad de ese sustrato puede cambiar. Lo que estamos discutiendo ahora es, por ejemplo, aquí está el perfil de energía y aquí tenemos todos los dominios topológicos. Es decir, aquí en este caso aparecen bastantes. Es una reacción mucho más complicada. Pero donde están las letras es donde ocurren los cambios topológicos que tienen un interés químico para nosotros. Es decir, cuando nosotros estudiamos el camino de reacción, a través de distancias, utilizando la distancia como criterio, podemos saber cuándo un enlace se está formando o se está rompiendo. Pero aquí podemos saber cuál de ellos ocurre primero. Entonces, lo primero que vemos es que hay un debilitamiento del enlace peroxo. Y que es de esperar, es bastante lógico. Los enlaces peroxos son muy fáciles de romper. Eso es lo primero que vemos. Luego, posteriormente, en el estado de transición no vemos aún ninguna formación de enlace, que es toda la descripción que tenemos aquí. Y luego después ya tenemos ya la formación de productos con una serie de cambios topológicos. Cuando estudiamos la segunda reacción vemos más o menos algo similar, pero si os fijáis en la parte del estado de transición tampoco hay formación de enlaces. Es decir, nuevamente tenemos una descripción en donde primero hay una redistribución electrónica, el sistema se prepara y después que pasa por el estado de transición y se prepara, da paso a la formación de enlaces y eso desencadena en todo el resto de enlaces o ruptura de enlaces que se tienen que pasar. Y eso es el trabajo que tenemos ahora pendiente. Y claro, con un mismo reactivo y con un sustrato muy muy similar, el mecanismo de reacción es totalmente diferente. La distribución electrónica es totalmente diferente. Lo que estamos discutiendo ahora en este tipo de reacciones es si, a pesar de que tengo yo el mismo reactivo, este puede actuar como nucleófilo o electrófilo. O sea, ese tipo de propiedades también se pueden predecir aquí, porque claro, estamos hablando de pares electrónicos, de ataques de pares electrónicos. Y claro, cuando lo estudiamos solamente con una superficie de energía potencial, claro, solo hablamos en términos de distancias, ¿no? Decimos, este enlace nosotros creemos que se ha roto porque la distancia es de tanto Sampson. Con esta herramienta podemos dar una descripción firme de que, desde un punto de vista topológico, no hay enlace. Y nada, para finalizar, pues, decir que aún hay mucho trabajo por hacer, pero que claro, la idea de esto es dar una descripción lo más completa posible de lo que es la reactividad química utilizando herramientas de la química teórica y conmutacional. Y con eso ya doy por finalizada la charla. Muchas gracias. 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 Gracias.